Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo, mucho más Cristo, más que vencido es ser El Rey de Gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior, mi conciencia me recuerda, que esta mañana necesito su perdón El Rey de Gloria, me lo ofrece hoy, oh Rey del Universo, y Príncipe de paz, revelándome en los cielos, los misterios que me da Mi Espíritu anhela, de su gracia y su verdad, Él es el Rey de Gloria, Hijo de Hombre, Hijo de Dios Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios Poderoso, Rey de Miser, Rey de Gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios Poderoso, Rey de Miser, Rey de Gloria Quien es el Rey de Gloria, y el Poder y Majestad, es sabio sin medida, es el Rey de Amor y Paz Señor de Cielo y Tierra, Señor de Cielo y Tierra Y el único Creador, Él es el Rey de Gloria, Él es todo para mí, oh Dios, y si Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios Poderoso, Rey de Miser, Rey de Gloria Y su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios Poderoso, Rey de Miser, Rey de Gloria su nombre es Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Dios Poderoso, Rey de Miser, Rey de Miser, Rey de Miser, ¿Has visto su nombre? Dios poveroso, rey de miser, rey de gloria Su nombre es Él Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miser, rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso Rey de miser, rey de gloria Dios poderoso, rey de miser, rey de gloria Cierre sus ojos ahí en su lugar Dios poderoso, rey de miser, rey de gloria Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo acá por la RPC como cada domingo a las 17 horas Para poder meditar sobre la palabra de Dios ¿Qué es lo que queremos darte? Es lo mejor que tenemos Justamente el tema de hoy es el poder de la palabra de Dios Y estaremos hablando del poder que está en esta palabra Un poder que transforma vida Un poder que salva tu alma Un poder que renueva tu mente Un poder que cambia tu voluntad Un poder que te hace buscar lo bueno Un poder que restaura tu vida No importa la situación en la cual te encuentres La palabra de Dios es palabra de Dios Es palabra del creador de los cielos y la tierra Y lo que está acá y la promesa que está acá Es una realidad porque Dios lo ha dicho y Él nos puede mentir Vamos a quitar principios espirituales poderosos Que te van a ayudar a proyectar tu fe Y a entender realmente en qué Dios estás creyendo Y qué puede hacer este Dios en tu vida Desde salvar tu alma hasta salvar tu vida misma Y restaurar todo lo que pudiste haber perdido en este mundo Tu familia, tu salud, todas las áreas de tu vida La Biblia habla de que la palabra de Dios nos prospera Nos bendice, nos levanta La Biblia habla de finanzas, de alimentación De la parte espiritual Sana tu corazón, cuida tu alma Te enseña a perdonar, a restaurar Te enseña a cambiar de vida, actitud, de gustos Todo esto está en la palabra de Dios Hoy lo vamos a hablar Así que no es poca cosa lo que dentro de un rato Vamos a estar expresando a través de estas pantallas Es la misma palabra de Dios que sana y salva Y divierta la que vas a estar escuchando en un rato más Vamos a este material Y nos vemos después de terminado el mensaje Para una oración El viernes a la noche tuvimos una reunión de ¿Cuántas personas terminaron el estudio de Lico? ¿Eh? 230 personas Se llenó de allá, allá el púlpito Que he estudiado mis primeros pasos Conociendo la doctrina 1 o 2 Y me inspiró un poco eso para hablar hoy Y para motivarles también a ustedes como iglesia De estudiar la Biblia Y titulé este mensaje El poder de la palabra de Dios La palabra de Dios es tan poderosa hermanos Y tan fundamental para nuestra vida espiritual Que es el instrumento de Dios Para impartir vida espiritual Y traernos salvación La palabra de Dios Es la herramienta que Dios usa Para que uno sea salvo Si uno no entiende No conoce la palabra de Dios No escucha ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, les enseñe No puede tener una fe salvífica La salvación Escuchen No es un rito La salvación no es un rito No es una iniciación Tipo como un bautismo Alguien se bautizó Ya es salvo Porque hizo el bautismo Sin entender nada De lo que es la salvación Ni la palabra de Dios No es que a alguien jamás En su vida le importó nada De la Biblia Y se muere Y decimos Fue salvo Porque en un ritual En algún momento de su vida Se le impartió la salvación No La Biblia dice otra cosa Y vamos a mirar La Biblia dice que el Evangelio Es poder de Dios Para la salvación de aquel que cree Romano 1, 16 Voy a ir rápido Tengo muchos versículos Porque no me avergüenzo El Evangelio De la palabra de Dios Porque es Poder de Dios Para la salvación De todo aquel que cree ¿Qué es la Biblia? Poder de Dios La Biblia es Poder de Dios No un libro romántico De histórico La Biblia es Poder de Dios Así de sencillo el tema Poder de Dios Dios dice que abrió su boca Y se hicieron los cielos Y la tierra Se organizaron Todas las No sé Se inició ahí El orden del universo Salieron de su boca Planetas Constelaciones Estrellas De su palabra Bueno Esta es su palabra Condensada En un libro No es poca cosa Es poder De Dios Para salvación Y la salvación Solamente Pueden ir a través La palabra de Dios La predicación De Cristo También dice El apóstol Pablo El poder de Dios Y la sabiduría De Dios Es la Biblia 1 Corintios 1.24 El siguiente libro 1.24 Dice Y esto El que vino Por primera vez Va a entenderlo Sí o sí Más Para los llamados Así judíos Como griegos Cristo Poder de Dios Y sabiduría de Dios Poder de Dios Y sabiduría de Dios La predicación De Cristo Lo que estamos haciendo En esta mañana Es poder de Dios Y sabiduría de Dios Dios nos hace Nacer de nuevo Mediante la palabra De verdad Santiago 1.18 Anotalo Dice El pues De su voluntad Nos hizo nacer Por medio De la palabra De verdad O sea la Biblia No puede haber salvación Si no hubo Predicación De la palabra Entonces Vemos también El siguiente libro Que es ahí Primero Pedro 1.23 Pedro ratifica Lo que Santiago dijo Pedro fue El apóstol Líder de la iglesia Él dijo que Somos renacidos Nacemos de nuevo Renacidos No de simiente Corruptible Sino de un incorruptible Por medio De la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre Somos renacidos Por medio De la palabra De Dios Y la salvación Es nacer de nuevo Esta palabra De Dios Escrita Que es la Biblia O sea La Biblia La palabra De Dios Escrita Esto que tenemos Acá Dice En 2 Timoteo 3.15 Puede dar Sabiduría Necesaria Para la salvación Mediante La fe En Cristo Jesús 2 Timoteo 3.15 2 Timoteo 3.15 Miren Y que desde la niñez Has habido Las sagradas escrituras Las cuales Te pueden hacer Salvo Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Desde tu niñez Conociste Las sagradas escrituras Eso es importante Enseñarle La Biblia A nuestros hijos De manera práctica No le compliques La vida Enseñale Explicale Hacele memorizar A tus niños La palabra de Dios En algún momento Esa memorización Si se descarrían Va a ser Como un Como una vara Y un callado Que le van a obligar A venir De vuelta A la fe Salvífica No es poca cosa Conocer La Biblia Da sabiduría Yo le enseño A mis hijos La sabiduría De Dios Está en la Biblia Para escoger Tus amigos La sabiduría De Dios Está en la Biblia Para escoger Tu futuro Compañero O compañero La sabiduría De Dios Está en la Biblia Para saber Hacer negocio Y para no vivir En la bancarrota La sabiduría De Dios Está en la Biblia Para tener Un corazón Sano Un corazón Una emoción Sana Equilibrada A través Del perdón Del amor De la tolerancia La sabiduría De Dios Te va a hacer Espiritualmente Activo Y vivo Vas a conocer Al verdadero Dios No vas a ir Detrás de sectas No vas a ir Detrás de misticismos No vas a ir Detrás de herejías La sabiduría De Dios Te va a mantener Equilibrado La palabra De Dios Conocer Y el fruto De la palabra De Dios Y toma Como parámetro De la palabra De Dios Para tomar Las decisiones Más importantes De tu vida Y las más sencillas También Ahí hay sabiduría La palabra De Dios No solamente Te hace nacer Sino que Si son nacidos Te mantiene Vivo espiritualmente Así como El cuerpo Con la comida Física Por eso Jesús dijo En Mateo 4.4 De que De toda palabra Que sale De la boca De Dios Vivirán Aquellos Que han creído No solo El pan Vivirá Al hombre Sino De toda palabra Que sale De la boca De Dios ¿Dónde está su palabra? Acá En la Biblia Moisés había dicho Algo tremendo Yo quiero leer con ustedes Moisés había dicho Que la necesidad Era absoluta De que la palabra De Dios Esté escrita La palabra De Dios Esté escrita Para el pueblo De Dios Y que esa palabra Escrita Literalmente De ella De esta palabra Dependa nuestra vida Literalmente Miren lo que dice Deuteronomio 32.47 Deuteronomio 32.47 Dice la palabra De Dios Porque No os Es cosa Vana No es algo así Trivial Es vuestra Vida Dice Está hablando En el contexto De la palabra De Dios Es vuestra Vida Para los renacidos Para el que no haya nacido De nuevo Esto es un miror Y total Pero para el renacido Para aquel que cree En Cristo De verdad Depende Literalmente Nuestra vida Y por medio De esta ley Haréis proclamar Vuestros días Sobre la tierra Donde vais Pasando el Jordán Para tomar posesión De ella Literalmente Dice el Señor De Él Depende nuestra vida Y no es cosa Vana Que sepamos La palabra De Dios Es la palabra De Dios Que nos convence De pecado Y nos convierte A la justicia Porque dice la Biblia En 2 Timoteo 3.16 La palabra De Dios Es útil Para enseñar Útil Útil Para enseñar Mira a mi hijo Mira a mi amor Al matrimonio Vamos a hacer esto La Biblia dice acá Lo otro Te va a salvar Hay gente que perdió Su familia Porque nos tuvo La capacidad De perdonar Hay gente Que perdió Su negocio Porque nos tuvo La capacidad De ahorrar O de ser austero Tuvo codicia Y todas esas cosas La Biblia Nos Nos Prevé Y nos ayuda A no Caer en esas tentaciones Hay gente Que perdió Su familia Porque cayó En un pecado Inmoral Hay gente Que perdió Su hijo En la droga O lo que fuera Murieron antes De tiempo Incluso Porque no hubo Sabiduría Aparte de los padres Instruir en la fe Le educó Más YouTube O internet O los compañeros Que la palabra De Dios Y sus vidas Se han destrozado La palabra De Dios Es útil Para enseñar Para reprender Para corregir Y para instruir En justicia Dijo Pablo En un mundo Tan impío Como lo vivimos Hoy De tanta confusión Y miren que si Habrá habido Un tiempo De confusión Esta Espiritualmente Tante ideologías En un mundo Sin propósito El Salmo 119 Dice que la palabra De Dios Es lámpara En nuestros pies Y luz En nuestro camino Lámpara En nuestros pies Es Nuestro caminar El diario Y luz En nuestro camino En medio De tanta oscuridad Espiritual Y emocional La palabra De Dios Dice Segunda Pedro 1 19 Es como una lámpara Que brilla En un lugar Oscuro Más gráfico Es imposible Una lámpara Que brilla En un lugar Oscuro Una vez Mis pies Están todas Oscuras Yo quise No quise Prender la luz Para que mi esposa No se despierte Y empezó a buscar Mi lente Eché un vaso Que había con agua Se me empabonó Todo ahí Y saqué Tardé Me prendí La luz Me retó Mi esposa Apagué la luz En un segundo Me solucionó el problema En la oscuridad Eché esto Rompí lo otro Se cayó el agua Me puse el pie de bahí No encontré lo que quería Perdí mi tiempo Así ahora Apagué La luz te ahorra trabajo La luz te ahorra tiempo En vez de dar tantas vueltas en la vida Prender la luz espiritual Y para ver las cosas como Dios las ve Y ganar tiempo Adelantate Hacé lo que tenés que hacer La oscuridad te mantiene nulo Errado Errático Lleva ese ejemplo que te di a la vida práctica A la vida espiritual Segunda Pedro 1.19 La palabra de Dios es como una lámpara Que brilla en un lugar oscuro Dice que la Biblia convierte el alma Y da sabiduría al sencillo Eso me encantó Salmo 19.7 Eso me gustó tanto Salmo 19.7 Dice La ley de Jehová es perfecta Que convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo Hermanos La gente sencilla O poco instruida en lo humano Pero que tenga información bíblica Vive más plena Y es más sabia Que muchos que tienen mucha sabiduría humana Pero no tienen Ni capacidad Ni conocimiento A aplicar lo que la palabra de Dios dice Créeme que es así Conozco gente exitosa en lo humano Sin sentido Su vida Depresivo Y conozco gente que no tiene nada Pero tiene la vida George Washington dijo A un hombre Que no sabe nada Pero conoce la Biblia No le podemos tirar de ignorante Y a un hombre que sabe todo Y no conoce la Biblia Si le podemos tirar de ignorante Yo no lo digo Lo digo George Washington Una personalidad Un político Ex presidente norteamericano Que marcó la historia La sencillez Gente tan sencilla Yo trabajo con gente tan sencilla Gente tan humilde Que no va a entender muchas cosas No terminó ni su segundo grado Entonces yo le emise mano La palabra de Dios Pero yo voy a añadir Codo versión Codo Le doy una versión así Bien sencilla No reina valera Que de repente Es medio complicado Ceñigo otro lomo Con el apresto del evangelio Fuerza La palabra de Dios Te dé fuerza En otras palabras Después Después Yerobian 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 Sencillo Atropella Yerobian Es victorioso Porque Dios vino a predicar Jesús vino a predicar En una era Donde el alfabetismo Era enorme La gente era Súpermente ignorante Y se fue Entre los más ignorantes Y los ignorantes Y le dijo Miren ustedes Pescadores Pescadores Miren Dejen sus redes Yo la haré Es pescadores Hombre Nosotros tenemos las redes Vienen muchos peces Pero nosotros Los peces Recibamos los buenos Y los malos Y así también Vamos a tirar una red Que es la palabra de Dios Y vamos a tirar Y van a venir Muchos tipos de personas Pero van a ir Bueno y malos Mimetizados Les decía Miren la mieza Está madura Oren al Señor A su miel Que envío a su miel Ah sí Y el tipo sabe Que nosotros Tenemos que ir Recoger uno a uno El algodón El grano Es un trabajo Es una selección Después dice ¿Cómo el reino de Dios? El reino de Dios Igual a Un grano de mostaza La fe Y el reino de Dios Igual a Un tesoro escondido En un campo Mira con qué comparaba Y el Espíritu Santo Igual al huevo Al pescado Y al pan Eso ya está En Pida Ni se les dará Algunos me miran Con cara así Rara Tienen que Lema tu Biblia No me vas a entender Lo que te digo La palabra de Dios Miren Es la esperanza Para los que les falta ¿Cuánta gente Está desesperanzada Hoy en día? Romanos 15 4 Romanos 15 4 Porque las cosas Que se escribieron Antes Habla de las escrituras Para nuestra enseñanza Se escribieron A fin de que Por la paciencia Y la consolación De las escrituras Tengamos esperanza Hay gente Que no tiene esperanza Hay gente Que está Afligidísima Deprimidísima Y más que nunca Ya les conté La peste Que va a llevar Más gente A la tumba No va a ser Sida Ni el dengue Ni el ébola Es la depresión Eso no lo digo yo Eso está ahí En internet Fíjate Y va a tener Su epicentro En Europa Increíble Europa Donde hay Todo lo que Humanamente Uno querría Cultura Belleza Prosperidad Aunque ahora Están un poco Atribulados Con el terrorismo Pero Créeme Que humanamente Es el mejor lugar Del mundo Para vivir No es Malawi Ni Paraguay No, no Es el mejor lugar Para vivir Hay que admitir Allá ellos viven Ni los Estados Unidos Incluso Europa Es el centro Del mundo En cuanto a Las plenitudes Humanas Y ahí va a empezar La depresión Ahí va a empezar La epidemia Según los Psicólogos Y sociólogos En el año 2020 Va a tener Su epicentro En ese lugar Va a ser la enfermedad Que más personas Afecta La depresión La palabra De Dios Es esperanza Y la palabra De Dios Hermano No es débil Sino que es potente En sí misma Para lograr Sus objetivos Y hacer el propósito De Dios En la vida Del que lo escudriñe Y lo practica Miren lo que dice Isaías 55 10 Isaías 55 10 Nadie puede encontrar La palabra De Dios En mi hermano Que mucho Ya sea ¿Se acuerdan De Voltaire? Voltaire fue Un filósofo francés Un escéptico Un ateo Muy filósofo En su boca Muy inteligente Fue un hombre Que despotricó La fe De una manera Burlona Terrible Y él dijo Eso pueden averiguarlo No me pregunten No era dato Momento exacto Pero está ahí La información De que Con todo lo que Estaba creciendo El racionalismo En Europa En 100 años Él calculaba Que el cristianismo Iba a desaparecer Porque la gente Iba a tener Cada vez más información Y que Y que La Biblia sería En su mejor De los casos Un libro poético 100 años después Pasó Y Dios hizo las cosas Él tiene un humor Extraño De repente Las sociedades Bíblicas Internacional Alquiló la casa De Voltaire Para distribuir De ahí Biblia A toda Europa 100 años después De Valde Estamos desafiándole A Dios gente Mucha canacidad Van a tener Los que quieren Erradicar La palabra de Dios Del corazón De la gente La palabra de Dios Miren lo que dice Isaías 55 10 Porque Como desciende De los cielos La lluvia La lluvia Y la nieve Por lo menos La lluvia Nosotros los paraguayos Tenemos bien gráficos Cómo desciende Los cielos ¿Verdad? Hay que Hasta el auto Por el árbol Hay que tener Precauciones En Asunción A lo menos Con el tema La lluvia Bueno Imagínate Prosperada En aquello Para que La envíe El Señor Cuando te da Una palabra Y vos Da la palabra Y vos Predicá La palabra Va a ser Absolutamente Efectiva En aquello Que Dios Quiere Sea Efectivo No hay duda Yo eso tuve Con un familiar Durante muchos años Ya conté Inclusive Dije Quienes eran Esos familiares No voy a más Ponerle Porque No les pedí Permiso Donde yo Debatía mucho Una vez Sin que nadie Me enseñe Le voy a solamente Citar versículos bíblicos Solamente le voy a citar Versículos bíblicos Porque le encantaba El moquete Buscaba la vuelta Para tirarme la onda Y me decía O sea que si La salvación Es por fe Por gracia Y no depende De nosotros Quiere decir que Nadie va a valorar eso Es tonto Uno pues tiene ¿Cómo la Biblia Va a decir eso? Porque él no era ateo Él era También Cristiano Entre comillas Por supuesto Nosotros tenemos que Ayudarle a Dios Esta Esta es la Biblia ¿Verdad? Si Efesios 2 8 y 9 Leen a poco Leen Acá está Me voy a Que Dios Haga lo que tenga que hacer Que yo A una piedra Le voy a hablar ¿Qué posibilidad Tengo yo? La Biblia Si puede darle vida Al muerto Porque lo único Para darle la vida A un muerto Es estando muerto En delito y pecado Él nos dio vida Juntamente con Cristo Jesús Y en ese contexto Habla de la fe salvífica Y la gracia de Dios A través de la palabra De Dios Entonces yo no discuto Hay que predicar La Biblia Hay que predicar La Biblia Si vos te fijás Las veces que yo Me iba a un programa En televisión secular Yo entiendo No es con argumento humano Es la Biblia La Biblia dice esto La Biblia dice esto La Biblia dice esto La Biblia A la puya A la Biblia Yo no te quiero Comenzar a vos Le dije una vez Hay 60 mil personas Que están mirando ahora Vos sos un tipo duro Esto es cuestión de fe Vos no entran en esto Pero hay gente Que necesita Y que está recibiendo La salvación Y después me escriben En Facebook Le vi en tal debate Entendí cuando usted dijo Que todos somos pecadores Como que se me Somos los pecadores Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores La palabra de Dios Tiene que ser predicada La palabra de Dios Vamos a continuar Jeremías 23, 29 Insiste En que la palabra de Dios Es un elemento Y un instrumento Que puede incluso Pulverizar una roca Esto es un versículo poderoso Jeremías 23, 29 Oiga ¿Y cómo puede probar esto, pastor? Y te pruebo Que tiene ya 3.500 años Te pruebo Que Voltaire dijo Que se extinguiría Y 100 años después Su casa fue el PC De la sociedad bíblica No sé qué más Te puedo decir Mi hermano querido Mi vida Te voy a contar Y alguna vez En la eternidad Vas a ver La gloria de los salvos Y que había sido Era verdad todo eso Miren lo que dice Jeremías 23, 29 No es mi palabra Como fuego Dice Jehová Y como martillo Que quebranta la piedra Hay gente que dice Mi marido es duro Pastor Bueno Vos estás usando Tu martillito Le torturás A tu pobre esposo Dejále en la paz Ese pobre tipo Dale un martillo En serio Predicarle la palabra A través de tu vida La Biblia dice Que la mujer sabia Aún Sin tener que Predicarle literalmente Con su testimonio Convierte Dice Mi hijo es duro Pastor En serio Yo como no Acá gente dura En serio Yo tengo Mi winner acá Cuando quiera Te los presento Gente dura Acá están Por aquí Están entre ustedes Sí Blanca palomita No Yo no voy a dar Nombres para Nombres Pero acá hay gente Hermano querido Que mamá quería Dios me guarde libre Estamos hablando De gente dura Dura Una vez un hombre Vino así Por fin De pleno de años Vino Tenía una esposa Y tres hijas Y entró en la iglesia La esposa ahí Y yo estaba ahí Y me dijo Ahí viene mi marido Y era tan simpático Porque estaba ella acá Acá la otra hija Acá la hija otra Y acá la otra Y en el medio Como trayéndole Al mismo demonio Venía acá Pero Sentaste acá papá Acá Y oye acá Un padre ejemplar Es el que inicia El estudio bíblico A la semana Todos los días Duro No es así Es buen tipo Y no lo era No Nada bueno No tenía Le podía mirar Con lupa y microscopio No tenía nada bueno No porque si no Pues el hombre Lo medio buenito Por eso lo prendió La Biblia No Totalmente perdido No era como vos Así que Ya era lo más Cío bueno Y faltaba Ya Ya tenía todo Entraba ya en el cielo Faltaba tu dedito Nomás para que Entra al cielo Lo demasiado bueno Y ahora no Hablo gente Fuerte Fuerte Si yo a más de uno Ahora le pido Cuenta su testimonio Pido que el menor De 18 años Se retiren A ese nivel Estamos hablando La palabra de Dios Tiene un elemento Y una herramienta Poderosa El fuego Y el martillo El autor de Hebreos Es más Dice también En Efesios 17 Que una espada Y que dijo el Señor Que lo juzgaré Con la espada De mi boca Y que es lo que La espada De mi boca La palabra De Dios Con eso Va a jugar El mundo Con esto El autor de Hebreos Dice que tiene capacidad De cortar Hasta el tuétano Y tiene la capacidad De discernir Los pensamientos Y la intención Y la intención En el corazón Este es uno de los versículos Preferidos De la Biblia La mía Hebreos 4.12 Ábranlo y leanlo Por favor Todo esto ¿Sabes para qué? Para que generar En vos Un entusiasmo Y decir Ya no veo la hora Que llegue Enero o febrero Para empezar El estudio bíblico Hebreos 4.12 La palabra de Dios Es poderosa Gente Soluciona problemas Matrimoniales Soluciona problemas Económicos Soluciona problemas Espirituales Soluciona problemas De perdición Soluciona problemas De drogas Soluciona problemas Eso nomás Acá nosotros Tenemos A mí me preguntaron A una psicóloga Mira ¿Cómo es lo que En tu iglesia El tema? Y tenemos Un departamento De adictos Departamento De matrimonio Tratamos Con gente deprimida Hay personas Que tienen Problemas Financieros Tenemos curso Gran 7i Y tienen gente Especializada En cada área No, a todito Le dedicamos la Biblia Todito La Biblia Toda la Biblia Gran 7i Todo es la Biblia Porque para matrimonio Estos son los eruditos Para economía Estos son los No, no La Biblia 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 Hasta para bajar de peso Porque tuvimos En eso lo que admito Que no estamos Fuertes Pero la Biblia Enseña Cómo comer Cómo adelgazar Le voy a contar testimonio Hay una pareja Acá Que le dijo A mi esposa Eran de buen comer Y le dije A mi esposa Me trabajó Ahí lo que El pastor Se le hablaba De la comida El dominio propio Del orden De esto De paz Y vamos Con mi esposa Y le dije Vamos a hacer Vamos a comer sano Vamos a comer bien Y regulamos aquí Allá Ya no cenamos Más tanto Ya comemos Más cosas verdes Y crudas Que cocinadas Y algunas cosas Que escuchamos En el curso Bajaron creo Que 10 kilos Ya cada uno Ya se siente mejor Ya da gusto Te cambia Tu estado de ánimo Tu mente Tu cuerpo O sea Entendés Lo que te digo Hermano Todo cambia Su vida íntima Cambió Cuidado Todo cambia Hasta puede crecer La iglesia Gracias a ese consejo Si porque Todo te despierta Todo La salud Te despierta Muchas cosas Mira por donde Rebotó la dieta Y bueno Uno tiene que ver Nomás Hilo de la revelación Seguir Y vas a donde terminas Todo es la Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Acá animo en consejería Pero la Biblia Es hermano Todo es la Biblia Si todo es la Biblia Esta es una iglesia Una vez una periodista Me preguntó Pero pastor Usted todo ahora Le pregunta la Biblia Me dijo Y le dije Pues yo soy pastor Acá está una economista Ahí está un psicólogo Ahí está Yo soy pastor No tengo otras cosas Y vos Todo nomás la Biblia Todo nomás la Biblia Pero tras la Biblia Tenés que saber Muchísimas cosas Tenés que saber Historia Tenés que saber Muchas cosas La Biblia Es así nomás La gente Ni idea Tiene lo que es la Biblia Si tuviese idea Sería una materia En todas las universidades Que de hecho lo era La mejor universidad del mundo La que te viene en mente Andá a averiguar Eran cristianas En el siglo XVIII XIX Y a principios del siglo XX Hasta que el secularismo Vino a causar estragos Y quitó la Biblia Y como dijo alguien por ahí En la escuela Se prohibieron leer la Biblia En los Estados Unidos En Europa En las cárceles Sí se puede leer la Biblia Pero si hubieran permitido Que la Biblia Se siga leyendo en la escuela No habría necesidad De leerla en las cárceles Así es Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Es viva Viva Te da vida Es eficaz Efectiva Y más cortante Que toda espada De dos filos Que penetra Hasta partir del alma Y el espíritu Y la coyuntura Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y la intención En el corazón La Biblia Vos juzgala Alguien vas a la Biblia Y vas a discernir Su corazón Yo eso dije Ayer me invitaron En una empresa Para dar la palabra A 550 personas Familia Y yo le hablé Del poder De la palabra Y yo eso A lo mejor voy a hablar El primero de enero En el culto No así literalmente Pero yo Con mi Biblia Cuando me convertí De verdad Yo así buscaba Novia Cuando me convertí Disculpe señorita Me parece una chica Muy elegante Que también Sea sincero Yo primero veo El cuerpo Después el espíritu El espíritu Después el cuerpo No Esto es un tema Pero me parece interesante Señorita Permiso Usted ¿Cuál es su fe? ¿En qué cree? ¿Sus parámetros morales? No No llegó No cumple los requisitos Disculpe Permiso Otra Otra ¿Hasta quién conseguí una? No era perfecta Pero Pero era una No me fui y le pregunté Pastor Pastor Esta vez se congrega Y Cuatro veces faltó En Todos estos años Cinco años ¿Y dónde vive? A la vuelta de la iglesia No en Mariano O en Calonso Tienen que entrar No sé cuántas cosas La ruta Y nos falta Nos falta Fidelidad Anotella Eso es muy importante Fidelidad Anotella ¿Y después? Después hablo con ella ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¿Cuál es tu historia? ¿Tu vida? ¿Qué hizo Dios Cristo En tu vida? Y después de un tiempo Bueno, mira Te tengo una buena noticia En serio Pues la palabra Dios también Dice que no Dice Por alto precio Fuiste comprado Yo tengo Un buen autoestima Por la palabra Yo soy un siervo de Dios No soy cualquier cosa No No hay que venir A un poco ¿Quién se va a comprar A tu visión Por miseria? Soy un pobre tipo No me doy ningún valor ¿No quieres ser mi esposa? No Yo le dije Mira Entre tantas solicitudes Y ella estaba así Decidí darte Una oportunidad Acá está Soy mi novia Por un tiempo Y después vamos A ver qué pasa Gracias Es muy amable Bueno Yo no quiero ser socio Ese de Bayro Vos perdés Yo puedo ser un gran amigo Puedes contar conmigo En situaciones muy extremas No cuando era pastor Cuando era cualquier Muchacho común y corriente No te voy a decir Que hagas tontería Te voy a apoyar En todo lo que puedas Pero vos perdés papito Si fue con ti en un auto Vos no salió a chupar Eh no No salió Tranquilo Acá estoy Cuando quiera estoy acá Pero No me voy a poner un cartel Ahí rogándote Que no Sencillo el tema La palabra de Dios Disierna el pensamiento Y la intención del corazón Te da Perspicacia Le mirar a una persona Y te despertar Sí Sí No Un negocio Y muchas veces Cedí por la emoción Hice negocio Donde me Reventaron Cuando era comerciante Pero te prometo Que todas las personas Que yo sabía Que iban a meter la pata Hecho Fue lo que me fallaron Eso fue Hasta que Aprendí a decir que no No Pero no Pero no Y punto Disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Las intenciones De tus amigos De tu pareja De tus hijos Las intenciones De tus compañeros De trabajo Las intenciones De tus compañeros Comerciales Las intenciones De tu vecino El avisado Ve el mal Y se aparta Pero el necio Se estrella Y el mal nunca O sea No siempre es blanco Negro A veces viene con un gris Que no entendés Qué es lo que pasa Hay que tener discernimiento Y la palabra Dios te despierta La mente Cuando la palabra De Dios Es predicada La iglesia crece Y el número De discípulos Aumenta Hecho 6-7 Estoy terminando Gente Me entusiamé Nomás con alguna anécdota Vi que se río mucho Y dije Puedo media hora Más predicar No hay problema Hecho 6-7 Y crecía La palabra Del Señor Y el número De los discípulos Se multiplicaba Grandemente En Jerusalén También muchos De los sacerdotes Obedecían a la fe Crecía la palabra De Dios 12-24 Pero la palabra Del Señor Crecía Y se multiplicaba ¿Sabes por qué? Porque a medida Que crezcan Los creyentes Crece la palabra De Dios Hay 10 Que conocen La palabra De Dios Hay 10 Que están Hablando De Dios Hay 20 Hay 20 Que están Hablando Hay 30 Hay 30 Que están Hablando De Dios Crece la palabra De Dios Tiene relación Con el crecimiento De la iglesia Y viceversa Están Intínsecamente Unidas 13-49 Y la palabra Del Señor Se difundía Por toda Aquella provincia Gloria a Dios El estudio De la palabra Nos afirma Nos aumenta La fe Y nos capacita Para salvar A otros Romanos 10 13-17 Pero la parte central La fe Es por el oír El oír La palabra De Dios ¿Cómo creerán Si no hay quien Les predique? El estudio De la palabra Nos afirma Nos aumenta Nuestra fe Y nos da La capacidad Para salvar A otros La palabra De Dios Nos santifica Y la Biblia Dice Sin santidad A nadie Verdad Señor Juan 17-17 Dice Santificalo En tu palabra Tu palabra Es verdad Santificalo En tu palabra Tu palabra Por eso Que la gente Que estudia La Biblia Y se mete Con la Biblia Son gente Más comprometida Con Dios Y con la iglesia Y son gente Más santificada Se mete Con la palabra De Dios De verdad Y lo último No, lo último No, hay 500 puntos Más Pero lo que voy a dar Hoy El estudio De la palabra De Dios Tiene la capacidad De bendecirnos Y prosperarnos Integralmente Por todo lo que Dije anteriormente Mira, vamos a leer Dos Salmos O sea, un Salmo 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 1-2 Salmo 1-2 Un Salmo Precioso Que Ya le estoy También pidiéndole A mi hijo Aprenda en memoria Salmo 2 Vamos a leer Dice Bueno El Salmo 1 Se divide en dos grupos Los primeros tres versículos Habla de Los sabios Y los primeros tres versículos De los necios De los malos Y dice Los primeros tres versículos Que es lo que A nosotros nos atañe Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo de malos Ni estuvo En camino de pecadores Ni en silla De ganescedores Se ha sentado En otras palabras Atender Quienes van a ser Tus socios Estamos de acuerdo Segundo Sino que En la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita de día y de noche En la ley De Jehová Está su delicia ¿Te acuerdas De ley Taté en Jehová Y él Acá podemos hilar algo Y dice Será como árbol Plantado junto a corrientes De agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Una vez Un alumno Un rabino Le dijo Mira rabino Yo quería estudiar Un misticismo De no sé qué religión griega Para Para aprender ¿Qué opinas? Y le dijo El rabino A su discípulo ¿Y para qué quiere Aprender eso? Le dice Y para debatir Con mis amigos Paganos Sobre su fe Y poder predicar Así la verdad pura De la ley De Jehová El Vos que me decía Que estudió No eso Y le dijo Mira Ve y lee el Salmo 1 Donde dice Y en tu ley Medito de día y de noche Si encuentras un lugar Entre el día y la noche En ese momento Estudia Miticismo Se pagano Le dijo ¿En qué momento Entre el día y la noche? ¿Entendés? Entre las 12 de la noche Y las 12 01 No sé En otras palabras Le dijo el rabino No necesitas nada Para salvarle a la gente Más que la palabra de Dios No necesitas saber De un banda Quien banda De esto No Predicar la palabra de Dios Predicar la palabra de Dios El último José 1 8 Un versículo Que tanto la gente Lo repite Lo dice Y bueno Ojalá que lo entienda ¿Verdad? José 1 8 Nunca se apartará De tu boca El libro de la ley Sino que De día y de noche Nuevamente Meditarás En el Para que guardes Y hagas Conforme a todo Lo que en el está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Amén hermanos ¿Sabes a qué se refiere Todo me saldrá bien? A que todo lo que atañe En tu decisión Vas a ser bendecido De por ahí a lo mejor Se puede enfermar Tu mamá Tu papá Pero eso ya no tiene Nada que ver con esto Esto tiene que ver Con tu decisión Me voy a casar La palabra de Dios Te va a salir bien Tu matrimonio Pastor Al final me casé Con una chica Un poco especial Aplicá lo que la Biblia dice Porque vos también sos especial Aplica lo que la Biblia dice Y ¿sabe qué ocurre? Hay perdón Hay madurez Hay aceptación Hay tolerancia Necesito hacer tal o cual negocio Bueno, perfecto Mirar los parámetros bíblicos Me pidió que vaya ahí por Por ahí Un costadito Medio por izquierda De este negocio Atender Porque a la larga Esto se te va a complicar Se va a abrir la brecha Te va a gustar O hacer lo que La Biblia dice Acá están los parámetros bíblicos Y todo lo que hagas Te va a salir bien Amén hermanos Querido Esta motivación Que les doy hoy Es para que ustedes Una de las cosas Que se decía en 2017 Falta 15 días No más allá Es que se metan Con la palabra de Dios Se metan Con la palabra de Dios Y si Dios permite Y si Dios permite El miércoles Tenemos culto Con el pastor Vicente Mesa El sábado Con el pastor Francisco Almar Los jóvenes El domingo Es nuestro día clave El 18 A la mañana Y a la noche Inviten gente Para un evento Maravilloso De fin de año Amén hermanos Amén hermanos queridos Vamos a estudiar La palabra de Dios Y vamos a crecer espiritualmente Pueden ponerse en pie Por favor Vamos a orar ahora Y no quiero O sea Quiero hacer así Para los que están apurados Quiero bendecirles ya Pero hay gente Que yo vi muy tocada Mientras predicada Al punto Algunos estaban Con lágrimas en los ojos Yo no sé Que estaban pensando Pero creo que La palabra de Dios Le estaba tocando Y yo quiero orar Por esa gente Quiero también orar Por las personas Que tal vez Nos visitan Por primera vez Y a lo mejor dicen Me gustó Lo que el pastor habló Es cierto Me llegó Pasan un ratito acá No solamente yo El pastor Federico Almada O algún consejero Este de aquí Te puede ayudar A afirmar eso Y darte Toda aquella herramienta Que necesitas Para crecer En tu espiritualidad Amén hermanos Vamos a orar Cuando llore todo Se pueden retirar Los que tienen que ir Eric me va a entonar Una chiquita Una adoración Y vamos a pasar Y vamos a orar Por las personas Acá están muchas personas Que van a orar Por su vida Padre Yo te doy gracias Bendigo esta intensa Mañana que hemos tenido Ha sido una mañana En dos horas Tantas bendiciones Hemos recibido Señor Y yo quiero darte gracias Por este pueblo precioso Que se ha reunido Hoy tu palabra En estos últimos 15 días Nos restan Señor Ayúdanos Terminan victoria Esta semana Señor Dios Mañana Lunes Muchos Señor Dios Encararán El último tramo El año Y que lo hagan Con fe Que lo hagan Con sabiduría Que lo hagan Con esperanza Porque vienen Porque vienen Tiempo Señor Señor Dios Donde si ellos Se deciden Vendrán tiempos De bendición Porque se meterán Con la palabra Gracias Señor Espero que hayas disfrutado Cristo vino De la ira De la ira del pecado De todo mi ser Renuncia a Satanás Y a sus obras Recibo tu Espíritu Santo Que me guía A toda verdad Y te ruego Señor Dios Que tu bendición Sea sobre mi vida Sobre mi familia Sobre todo lo que amo Gracias Padre Porque eres bueno En el nombre De Jesús Amén Que el Señor Te bendiga Nos vemos Si Dios permite El próximo domingo